Inbabura, Geoparque Mundial. Amigos de Inbabura en línea punto com, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de día lunes diecisiete de enero del dos mil veintidós comenzamos. El COE cantonal de Ibarra acogió el exhorto del COE nacional y resolvió que a partir de este lunes el aforo en todas las actividades en el cantón serán del treinta por ciento y el horario de atención será hasta las cero horas en los centros de diversión nocturna. La medida estará vigente hasta el veintiuno de enero en donde los organismos nacionales evaluarán la situación epidemiológica del país. Ibarra conjuntamente con Otavalo, Antonio Ante y Cotacachi se encuentran en semáforo en rojo. La escuela de capacitación del sindicato de choferes profesionales de Inbabura informa que las inscripciones y matrículas están abiertas para las licencias profesionales tipo C, D, O, E, en horario de tu elección, diurna, nocturna, o fin de semana, clases teóricas virtuales, prácticas de conducción presenciales, y facilidades de pago. Ubícanos en Ibarra, Flores, Díaz, dieciocho, y Chica Narváez. Teléfono dos nueve cincuenta y ocho nueve diecinueve. Edwin Vázquez, secretario general. Por otra parte, este fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito en la provincia de Inbabura, con un saldo lamentable. Una persona falleció la tarde del sábado, cuando el vehículo en el que circulaba él con otros dos ocupantes, perdió pista y se volcó. El viernes, un camión también se impactó contra un puente peatonal al ingreso de San Antonio de Ibarra, sin dejar víctimas, aunque sí, daños en la estructura. Y este fin de semana, el alcalde Mario Conejo Maldonado, junto a técnicos de la Municipalidad y la Mapa OEP, participaron en una reunión con moradores de la comunidad de Pebuche, en el barrio Tahuantinsuyo. Esta reunión tuvo el objetivo de planificar acciones correspondientes a la primera etapa del trazado vial y servicios básicos en beneficio de los moradores de la calle Inpiñán. Los moradores de la zona han esperado por años de estas obras que ahora esperan se concreten. Y en los deportes, Romario Caicedo es la sorpresa principal en la nómina de la selección ecuatoriana que este 27 de enero y 1 de febrero del 2022 se medirá ante Brasil y Perú por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022. También fueron convocados los arqueros Pedro Ortiz y Moisés Ramírez, Javier Arteaga, Bayron Castillo, Fernando León, Diego Palacios, Alan Franco, Sebastián Méndez, Joao Rojas y Yorcaer Reasco. Con esta información culminamos el presente resumen. Gracias por su atención, amigos y amigas. Les invitamos a que nos acompañen en nuestras redes sociales y sean parte activa de www.inbaruenlinea.com. Buenas tardes. Vive intensamente.